El luchador mexicano Místico fue descubierto en un centro comercial de la Ciudad de México por la lente de un paparazzi totalmente desenmascarado. Místico se encontraba en una plaza comercial de la Ciudad de México acompañado de su esposa de nombre Carolina Rodríguez. La pareja se encontraba haciendo algunas compras y paseando por alrededor de una hora. Luego de que la pareja decidiera salir de la plaza comercial, el luchador conocido como Místico se puso la máscara poco antes de subir a su automóvil.